Procuraduría abrió indagación por presuntas irregularidades en Panache y investigan el destino de más de 130 mil millones de pesos transferidos por la gobernación de Santander al parque turístico. La Policía de Florida Blanca adelanta planes de registro en los colegios. Los uniformados llegaron sorpresivamente a las instituciones educativas para descartar que los mismos tuvieran en su poder estupefacientes o algún tipo de armas. En Girón, la Secretaría del Medio Ambiente inspeccionó los lavaderos de autos. La iniciativa de las autoridades municipales busca determinar si estos sitios cumplen con los elementos mínimos de control ambiental. En Piedecuesta buscarán una solución para danificados de la vereda Las Amarillas con el propósito de hallar soluciones de vivienda para un grupo de familias que resultaron danificadas por la ola invernal de 2010. El Fondo de Adaptación y la Personería Municipal convocaron a una reunión. En el encuentro, el Ministerio Público buscaba definir que estas 12 familias pudieran aplicar a los proyectos de vivienda de interés social. Investigan presunta ilegalidad en licencia de relleno sanitario. La Procuraduría General de la Nación hizo un contundente llamado a las autoridades locales y regionales por el grave impacto ambiental que se está ocasionando a la ciénaga San Silvestre. Por primera vez desde que se anunció la construcción de rellenos sanitarios, el distrito de manejo integrado de este cuerpo de agua, el Ministerio Público aseguró que se investiga la situación que está ocurriendo en este sitio.